El Congreso Dominicano se siente muy complacido que uno de sus héroes, uno de sus miembros, uno de sus inmortales, que ha sido reconocido continuamente durante todo este tiempo por ser el pionero, se toma esta iniciativa que creo que la medida de pedirle al Congreso va a reforzar mucho la solicitud que se haga a MLB para que en el futuro en Grandes Ligas se conmemore también esa fecha. Somos el segundo país en cantidad de jugadores en Grandes Ligas. Tenemos un pasado, un presente y un futuro que definitivamente convierte a República Dominicana en la principal fuente de exportación de jugadores a Grandes Ligas. Y el béisbol como marca país tenemos que buscar la forma de explotarlo para que en otras áreas, como el caso del turismo, etcétera, pueda contribuir al desarrollo de nuestro país. Y en una situación como estamos actualmente, contribuye a la recuperación económica y social del país. Comisionado.